Una neoyorquina demandó a Sarah después de que supuestamente hubiera encontrado un roedor muerto cosido en el vestido que compró en una de las tiendas de la marca en Manhattan. Kaylee Fiesel, de 24 años, se percató de un fuerte olor a acre cuando se puso el vestido, aunque no pudo identificar de dónde venía. De acuerdo con el informe del New York Post, más tarde ese día, la mujer sintió un hilo suelto que rozaba su pierna. Cuando intentó alarlo, notó un bulto en el vestido. Para su desagradable sorpresa, lo que tocaba su piel era la pata de un ratón muerto. Fiesel comenzó el proceso de demanda en la Corte Suprema de Manhattan. Además del estrés emocional, la mujer se contagió de una enfermedad originada por los roedores. Sarah está investigando el delicado incidente.